Música Para la primera infancia es fundamental disponer a ambientes que inviten a los niños al juego, a la exploración y a la sombra. Las aulas son espacios pensados pedagógicamente para que los niños puedan explorar y jugar desde diferentes posibilidades y están organizadas por rincones de interés, permitiendo el trabajo en pequeños grupos. Para los niños entre 1 y 2 años de edad es vital que las aulas tengan espacios amplios que fortalezcan su desarrollo motor, permitiendo el desplazamiento por medio del gateo y el proceso de sus primeros pasos. Música También es importante proponer ambientes que los llevan a descubrir y a explorar diversos materiales que potencien su relación con el entorno. Los rincones propuestos en esta etapa de desarrollo son Música En estos espacios los niños entran en diálogo con los ambientes propuestos y se convierten en los constructores de sus propios aprendizajes. Música 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 Música